a ver pero espera a darles este aviso tan importante y pues ahí están los famosos justamente y bueno vamos a ver un poco más bueno les voy a platicar porque hay una actividad no saben no saben en esta y ahí la jefa les dice que pues tienen esa actividad enseguida les dice que se trata de una coreografía y vean todos ahí emocionados de lo que les va a proponer la jefa ahí ya fueron al almacén por la tablet y pues ahí les presentan la música y a lo que tienen que realizar su coreografía y bueno vamos a seguir al pendiente ahí está justamente este están los famosos y están viendo la coreografía que les dice la jefa la música y pues ahí ya le aventaron el trabajo a Mario porque él es coreógrafo al parecer entonces ahí lo ve Mario y comienza a ver cómo le puede hacer ya me había asustado es como un tiktok ya lo está analizando Mayito ya está viendo qué puede hacer cómo lo puede representar ya hay Mayito en la de ya está listo ya está la coreografía en un 2x3 la hizo y bueno ahí está Mario Besares pero mientras a todos les gustó a todos les gustó esta sorpresa de la jefa que tienen que este hacer esta coreografía ahí está Mario con sus dotes de baile viendo cómo puede hacer la coreografía y bueno y ahí la tiene al parecer vamos a verla ahí está Mario quien lo viera quien lo viera aquí en la coreografía ahí está ya está la coreografía lista ya solo es de que la ejecuten y ya está tan fácil y sencillo en minutos ya la tiene hecha este Mayito y bueno qué opinas mientras pues ya a todos les gustó mucho la sorpresa de la jefa ya está la coreografía ya solo solo la van a hacer más al rato y bueno qué opinan al respecto mientras pues si les gustó les gustó les gustó la sorpresa de la jefa ahí están todos bien atentos con esta coreografía entonces bueno suscríbete deja tu like comparte con tus amigos los amigos y los amigos